La mayoría de las consultas psicológicas que se le están brindando a los adolescentes se deben por los padecimientos de ansiedad y depresión debido a diferentes factores como inseguridad y problemas emocionales, entre otros. El tema de la ansiedad y la depresión está bastante, bastante fuerte en los adolescentes. Ahora, ¿cuáles son esos factores que a ellos les están generando esta ansiedad y esta depresión? Primero, inseguridades, problemas emocionales con respecto, por ejemplo, a su identidad, a su sentido de vida, crisis existenciales, ¿verdad?, que generan mucha ansiedad y mucha depresión. Y también, en algunos casos, casos severos y de acción suicida, que son situaciones bastante complejas porque los jóvenes han tenido, de alguna manera, se han apegado a ciertas modas con el tema del suicidio. Avendaño dijo que en este caso se debe tener un abordaje multidisciplinario con un psicólogo o psiquiatra. En estos casos hay que tener un abordaje multidisciplinario con psiquiatras y con psicólogos para que esta persona, por ejemplo, en el caso de los niños que han sufrido mucho maltrato, mucha violencia, pues, tratar de controlar y sostener su círculo, digamos, tratar de contener este ambiente donde el niño está para que podamos controlar que él no se haga daño. Noticias 12, Darlen Tellez.